Divina flor de manantial, luz y corona magistral, néctar de aroma divinísima pastoral. La muchedumbre que te adora, que sigue fiel reina y señora, por recibir tu bendición dulce padrona. Ahí viene, ahí viene la Pascorcita tan bonita. Novena en honor a la Divina Pastora, día 5. Oremos por los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La fe y la luz para todos los luchasheros. La fe y la luz para todos los luchasheros. Venimos, Padre Santo, por todas las familias. Venimos, Padre Santo, por todas las familias. ¡Divina! 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 ¡Divina!